Antes de la celebración de los encuentros en Liza se realizó el saque de honor del evento deportivo femenino en el que participaron concejales del equipo de gobierno encabezados por el teniente de alcalde de deportes Ángel Gavino. Gavino mostró su satisfacción por la acogida de San Roque del cierre de la competición de rugby Sevens femenino. Pero satisfacción para que sea hoy el último partido, sabéis, del circuito, el último partido, perdón, el último torneo del circuito y encantados de tener este elenco de jugadoras de rugby, las mejores que tenemos en Andalucía ahora mismo, pues están aquí haciendo su deporte y para la delegación de deporte una satisfacción enorme tenerla aquí. Pero también un poco de desencanto en cuanto a tener que tener las gradas vacías, a tener que estar como estamos porque esto es un evento donde necesitamos que haya ambiente público, que haya ambiente y por eso también vamos a apostar nosotros. Es decir, la delegación de deporte, ahora estamos en la época de pandemia, no es el momento, pero sí estamos preparando este tipo de cuestiones también. No solo vamos a trabajar deporte para todos, como sabéis que lo estamos haciendo desde la infancia hasta la madurez y para las personas mayores, sino que además queremos que el deporte también se convierta en una generación de economía para la ciudad. Con lo cual este tipo de eventos ya el alcalde nos ha indicado que quiere que si tenemos buenas instalaciones como las tenemos, pues que las aprovechemos y que las pongamos en valor trayendo los mayores eventos que podamos. Y bueno, este puede ser uno de ellos, espero que el año que viene o dentro de dos años, cuando toque otra vez, pues podamos tener las puertas abiertas y que haya mucha gente y que también se aprovechen de ello los negocios que están alrededor y es que realmente este tipo de actividad genera también una importante plusvalía económica. Y eso también lo vamos a intentar hacer desde el Ayuntamiento de San Rafael. Por su parte, David Arias destacaba que este evento deportivo femenino es la guinda a una temporada complicada por motivos de pandemia. Para nosotros, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Después de todo el año que llevamos pasado con el COVID y con el trabajo que estamos realizando para fomentar el deporte femenino en el municipio de San Roque, pues al final ponemos una guinda al pastel, que es la realización de este torneo femenino y la verdad que muy contentos porque la participación ha sido muy importante con muchos equipos de la geografía andaluza. Y claro, ahora mismo, pues por las circunstancias que estamos viviendo con esta pandemia, el evento, a pesar de que se está realizando, pues resulta que no está teniendo el impacto económico o deportivo o incluso social que podría tener, ¿no? Tenemos unas gradas que están vacías, hay equipos que no se desplazan como en otras ocasiones para pernoctar en el lugar donde se van a realizar los eventos y así también, pues sumar estancias hoteleras y consumar y realizar gastos en lo que es el municipio. Y luego, pues también la afluencia también de equipo o participación de equipo disminuye precisamente también por el tema de la pandemia, ¿no? Porque hay muchos equipos que este año pues no se han podido federar o incluso algunos que se han visto un poco mermados en participantes. A continuación, foto protocolaria para la posteridad e inicio de los encuentros a partir de las diez y media horas de la mañana. En total participaron diez equipos en este nuevo y último capítulo del torneo federativo itinerante por diferentes provincias andaluzas, cuyo objetivo es la promoción del rugby femenino en su modalidad Sevens. El espectáculo del deporte oval femenino estaba más que asegurado con la presencia de un total de nueve clubes andaluces ya confirmados. Universidad de Sevilla, que contaba con tres equipos, CDU Granada, que con dos conjuntos, CR Bahía 89, CR Cádiz, CR Ciencias Solavide, Marbella Rugby y Holmes Sotogrande Rugby del Estrecho, ejerciendo de anfitrionas. Rugby del Estrecho realizó un gran torneo donde ganó todos sus partidos que las enfrentaba Universidad de Granada Azul, CR Cádiz, Bahía 89 y CR Marbella, todos con resultados holgados. Desde la organización han informado de que las chicas del Estrecho tenían casi asegurado el tercer puesto, pero una reclamación del club de rugby de Cádiz por la alineación indebida ha privado al cuadro sanroqueño de dicho lugar en la clasificación final del torneo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.